Pues muy buenas a todos gente, espero que estén bien, vamos a jugar otra vez Castle Crashers Vamos a seguir en donde estábamos en la campaña con nuestro muñequito rojo Venga aquí hicimos la partida pasada, creamos que aquí se necesitaba cuatro cosas Ya encontramos la brújula, aquí está, nada más nos falta el volantito, el timón Y el, el, ay como se llama el compás, no, la, que es esto, tienda de ladrones, vamos a ver tienda de ladrones que hay Ah se me fue el nombre de eso, luego me acordaré, más dos de magia, pociones de vida, que me lo quitan de las manos Que onda, quien lo rompe lo paga, quien lo rompe lo paga, ok aquí hay bombas, muy bien Oh ya, cortemos el pastito Muy bien, tienda de ladrones, nos quedamos Ah Coliseo de ladrones Molino abandonado Barbo Barbo, barco, no, se supone, los rápidos Coliseo de los ladrones Y vamos aquí, campo de hierba alta, no, venga vamos a darle Llegamos con el rey Están aquí reparando cosas, el rey está aquí Dime algo rey No me va a decir nada, no me puedo hacer nada Mis amiguitos Muy bien, venga vamos a reventar Ositos, que onda Ositos Uno no se paró Muera, nositos Lanzó un pescado Opa Venga, venga Muere ¿Moriste? Ya, ya murió Oh, ya dejan más dinero, ya dejan dos moneditas Venga, 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 venga Vamos a darle Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre ¡Ah! Ay, no puede ser ¡Ah! ¡Mueran! ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también tengo magia, ¿cómo ves? Ah Ahí va ¡Aaah! Ya, estos también tienen magia Y... Bien paseo ¡Pum! ¡Uy! ¡Ole! ¡Aaah! ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Cabezón! ¡Muere! ¡Pah! ¡Dios! Y no te levantes ¡Venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Ahí va? ¡No, no, 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 no! Yo quiero a ese niño Yo quiero a ese compañerito ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, Dios! Está rotísimo ese Se hace tornado y todo ¡Aaah! ¿Es un boss o qué es eso? ¡Ay! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Uh! ¡Au! ¡Au! ¡Me están reventando otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, Dios mío! ¡Ah! ¡Vamos, pajarito! ¡Tráeme comidita y todo! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, Dios, me morí! Está difícil, ¿eh? Vamos a darle otra vez Vamos a darle con... No puedo Quería ver si podía subir algunas habilidades Pero no, no se puede El otro no se quiso ni levantar Ahí sigue Ahí está, ya viene Sabe lo que le va a tocar Unos buenos golpes ¡Pum! ¡Au! ¡La comida, la comida! ¡Aaah! ¡Quítese! ¡Muere! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Venga! ¡A los tres! Voy a ver si puedo alzar a todos ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alejense de mí! ¡Aberraciones de la humanidad! ¡Ocitos! ¡Ocitos cariñositos! ¡Denme mi comida! ¡Ah! ¡Au! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Pum! ¡Muere! ¡Venga, dame mi dinero! ¡No! ¡No me dio dinero! ¡Dame mi coso! ¡No! ¡No vayas a él! ¡Ven a mí! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita! ¡Venga! ¡Ya subí de nivel! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Ole! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, uno por uno! ¡Ay! ¡Opa! ¡Opa! ¡Dios, déjenme! Bueno, ¿por qué puede correr hasta allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué cosas del demonio son esas? ¡Ah! Un nuevo arma Es la misma que tengo ¡Ah, no! ¡Quiero ir por la comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Ay, cabezón! ¡Mueran! ¡Muere! ¡Venga! ¡Dios! ¡Ah! Salen más y más y más y más ¿O qué? ¿Son infinitos estos o qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Muere! ¡Ay, Dios mío! ¡No me dispares tú! ¡Au! ¡Venga! ¡Lo mato, lo mato, lo maté! ¡Bien! ¡Eh! ¡Se murieron todos! ¡Woohoo! Bueno, ni te hablaré más Bueno, vamos a llevarnos a este A ver qué nos da ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Santa madre! ¿Qué rayos? ¡Mueran! ¡No! Es como el gigante de la vez pasada Que me puso La cara fina ¡Ah! ¿Son inmortales estos o qué? ¡Oh, Dios! Ah, bueno, ni tanto Ni tanto ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pueden caminar en el agua y yo no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Explícame! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Les hace daño también, creo ¿No? ¿No? No sé Ahorita vamos a ver qué nos da ¿Qué bonos es? Nos da ¡Oh! Calma, calma, loco ¡Ah! ¡Dios! Venga, 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 venga ¡Au! ¡Su cara! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Tú también vienes de pro! ¡Toma! ¡Ah! ¡No, no es cierto, era broma! ¡No, no es cierto que no era broma! ¡Ah, no, que sí! ¡Ah, que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah, ya se murió! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 vete, vete ¡Boom! Venga Vamos a darle, eh, comidita Muy bien Los ositos cariñositos Eh, ¿hacia dónde? Ah, para arriba Venga, jo ¡Escala, escala! ¡Ah, ya! Excelente Vámonos ¡No, las princesas! ¡Ay, va! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos son esas cosas? ¡Ay! Ya son los bandidos otra vez Con la insignia de los ositos cariñositos ¡Dios! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eso! ¡Ven aquí tú también, el de allá! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Eh! Vamos adentro ¿No? ¿Aquí qué hay? Un cadáver 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 ¿Qué es esto? ¿Esto me pega? ¿Estas cosas pegan? ¡Ay! Creo que sí ¿Qué rayos son esas cosas? No sé, pero van a morir Si son más chiquitas ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Quita! ¡Ahí este ya se murió! ¡Quita! 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 ¿Ya se fue? ¡Ah! ¡Ya se murió! ¡Wow! ¡Muere! Ustedes también Cosas del demonio No sé qué sean ¡Ah! ¡Wow! ¡Me agarró! ¡Suéltanme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son muchas! ¡Largo de mi vista! ¡Wow! ¡Me atacan! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Vete de mí! ¡Quítate! ¡Qué raros son estas cosas! ¡Ahí se murió la otra! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ahora qué es? ¿Más vampiritos? ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mira cómo mato a tus hijitas! ¡Ay! ¡Está pedo! ¿Otro con problemas intestinales? ¡Muere! ¡Ahí va! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Surrendeadas! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Vengan a mí, niños! ¡Vengan a mí! ¡Ah, chin! ¡Me echó una cagada ahí en la cara! ¿No? ¡Hop! ¡Ay, no le di! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡Ay! ¡46! ¡Santa madre! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No me los quité! ¡Santo Dios! ¡Venga, vamos a subirnos más daño! Como unos tanques. ¡Dios! Porque la magia ni la usamos, ¿no? ¡Ah, otra vez desde aquí! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Venga! Unas cosas que caen del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Muere, muere, muere! ¿Verdad qué fue eso? ¿Hace daño también mi cosa? ¿Mi animalito? ¡Wow! ¡Muere! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Oh, ya! ¡Vientos! Más cosas que caen del cielo. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Ya subimos otra vez de nivel. Nivel 11. ¡Oh, oh! ¡Largo de aquí! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Quítese! ¡Ah, ya! ¡Largo de aquí! ¡Oh! ¡Venga, muy bien! ¡Excelente! ¡Excelentísimo trabajo, my friends! ¡Pégales, pégales, pégales, pégales! ¡Wow! Tu cosa voladora con problemas intestinales que no parece ni un vampiro. ¡Ah! ¡Su 46! ¡Oh, 46! ¡Dios! ¡Pega durísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, yo no quiero de tus problemas intestinales! ¡46! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vengan a mí! ¡Denme comida o algo! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡La mató! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya casi, ya casi! ¡Uah! ¡A todos! ¡Pero denme comida! ¡No solo me... ¡Me vean! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Dios! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Vientos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uf! Ahora es un mini vampirito. ¡Yay! ¡Tengo un vampirito! ¡Qué bonito! ¡Venga, rey, venga! ¡Oh, santa madre! ¡No, no, 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 no! ¡Mi dinero! ¿Para qué tengo tanto dinero si no lo ocupo? Ni no me dejan comprar nada. Muy bien. 64 muertes, yo creo. 102 de oro y... No sé cuánto XP. ¿Qué es esto? Catapultas. Venga. Vamos a subirnos la defensa. ¿No? Muy bien. ¿Qué más nos falta? Nos faltan dos cosas para conseguir ir a... Al barquito. ¿Qué es esto? ¿Castillo industrial? Vamos allí, ¿no? A ver qué hay. Oh, ¿qué pasó? ¡Hola, princesa! ¡Ven aquí! ¡Pero ya te alcancé! ¡Ven aquí! Eres lo bastante fornido para romper esta puerta. ¡Ah, Dios! Necesitamos más fuerza, gente. Vamos a... A que nos hablen de nuestras... Vamos a pulsar H y ya llegamos aquí. Hablar de nuestras mascotitas, ¿no? Venga. A ver. ¿Qué? Bite y Bat mastica las cabezas de los enemigos. Ok. Ah, ok, ok. ¿Y los otros? Aquí está este. Ven a mí. ¿Y el caballito de mar? ¡No! ¡El caballito de mar! ¿Qué le pasó? Rami tumba a los enemigos. Ah, ok, ok. Muy bien. Excelente. Ven a mí. Aquí está el caballito de mar. Y ya, ¿no? Creo. Sí, ya es todo. A ver esto. A ver si podemos abrirlo. Yo creo que hay una llave, ¿no? A ver qué. Después. Venga, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver. Llevamos 17 minutos. Vamos bien. Vamos a la mitad. Casi siempre lo hago cuando... Voy a ver cuánto falta. Son 17 minutos lo que llevamos. Epic. Vamos a ver cómo funciona el... Oh, vamos a ver qué hay de comer. ¿Puedes comer? ¡Oh, no, 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 no! Yo quiero que vengas a mí. Ven a mí, ven a mí. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Vámonos. ¡Woohoo! Venga. ¡Woo! Mighty Bad muerde las cabezas de los enemigos. Excelente. Ahora, el herrero, ¿qué me cuenta? Nada. No habla, es mudo. El desgraciado. A ver. Uno más dos, menos uno. Había uno que era un mazo, ¿no? Pero no sé qué le pasó. Acá está. Más cinco, más cinco, más cinco y menos tres. Dios, me lo llevo. No, ¿por qué? Nivel veinte necesito. Dios. Nivel veinte. ¿Qué nivel somos? Once. Nueve niveles más. Santo Dios. ¡Wow! Venga, 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 venga. Nivel veinte. Pero es que dan buenísimos los stats. Buenísimos. Más cinco y más cinco. Pega durísimo y aguanta eso. Pero vamos a subir de nivel. Nivel uno, 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 uno. Todos son de nivel uno menos ese que es de nivel veinte, ¿no? Vamos a ver. Cortamos aquí. Esto lo acabo de descubrir. Mientras probaba la grabación vine y descubrí eso. Que podías cortar el... ¡Ay! ¡Ah! Acá. El... Ah, por acá. El agua del castillo industrial. No, tampoco podemos. Campo... Campo florido. Quiero encontrar eso, lo del barco, pero no sé en dónde... Eh... ¿Dónde rayos? O si... Si se saca más atrás o realmente sea... Sigamos el... El... La campaña y los encontremos por cura casualidad, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto? Está muy bonito, ¿no? ¡Avejas asesinas! ¡Wow! ¡Mueran! Venga, abejas asesinas, mueran. ¡Wow! Las acribillamos aquí entre todos. ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? No es nada. Venga, ellos vienen con sus catapultas. Yo vengo con mi guardia. Más abejas asesinas. ¡Wow! Más abejas asesinas. ¡Venga, mueran! ¡Dios! ¡Cómo las revientan! ¡No! ¡Mi comida! Eso. ¿Qué es esto? ¡Oh, ninjas! ¡Venga, venga! ¡Wow! ¡Vamos, mis valientes! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Muerdele la cabeza, vampirito! ¡Tú puedes! ¡Monedita! ¡Monedita mía! ¡No, no, no, no! ¿A dónde van? ¡Vengan a mí! ¡Eso! No se tiren, ¿eh? No se vayan a tirar. ¡Hoy va! ¡Ah! Yo creo que pude ir para arriba. Sí, ¿no? Bueno, ya ni modo. Me traje a uno. ¡Oh, iba! Ese tiene espada láser. ¿Qué rayos? ¡Todos tienen espada láser! ¡Ah, unos jedis! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vengan y sufran de mi poder! ¡No, jedi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No quiero que me peguen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vengan a todos! ¡Vengan a mí! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡Mueran! ¡Ah! ¡Me pegan durísimo! ¿Cuánto me quitaron? ¡Ni vi! ¡Ah! ¡Dios! ¡Venga! ¡Así mero! ¡Vengan mis caballeros valientes! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ustedes contraense y yo contra estos tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Pegan durísimo mis soldaditos, eh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vengan, amiguitos! ¡Uh! ¡Ahí va! ¿No tenía que saltar? ¿No va? ¡Ah! ¡Ah! ¡El grandote! ¡El Jedi Master! ¡Déjame algo con tus amiguitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Vamos a reventar entre todos! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! ¡Nos está reventando él y es uno! ¡Ah! ¡Dios! ¡Venga! ¡Uy, Jesús! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy buen trabajo! ¡Vamos! ¡A la guerra! ¡Pum! ¡Santo madre! ¡Oh! ¡La princesa! ¡Ya se iba a cazar con un malo! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Dios! ¡Ven aquí! ¡Oh, comida! ¡Otro nivel! ¡Venga! ¡Nivel 12! ¡Ah! ¡Hoy va! ¡Una granada! ¡Más niños! ¡Más Jedi! ¡Aprendices! ¡Denme mi oro! Bueno, ahorita agarro el oro Mientras les parto la cara ¡Druuuu! ¡Venga, mi dinero! ¡Venga, bien! ¡Muerdesles la cara! ¡Uah! ¡Aquí no nos vemos! ¡Au! ¡Au! ¡Venga! ¡Venga! ¿A dónde corres tú? ¡Eh! ¡Oh! ¡La bomba en la cara! ¡Vaya! ¡Vaya! Muy bien, vamos a ver ¿Qué podemos romper aquí? ¿Todo, no? Vamos a ver ¿Qué nos da? A ver si nos da comida O algo aquí Algo de aquí En la boda ¡Venga! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí está! Bueno, no vamos a sacar nada de aquí A este sí porque es mi dinero Venga Este también porque es comida Y es un helado Yo quiero helado Me encantan los helados Y aquí no, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Dios! Me hice a dos ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Venga, muere! ¡Eso! ¡Monedita, monedita! ¡Pastelito! ¡Venga, pastelito! El otro Por si acaso ¡Venga, vamos! ¡Corriendo! ¡Uy va! ¡Eso no hace nada! ¡No! ¡Vengas de apro aquí a Hacer la de a Jedi ¡Pum! Les quito bien poquito, ¿no? ¡Ah, no, ya no! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Monedita, monedita, monedita! ¡Muy bien! ¡Vengamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muérdelo! ¡Ah! ¡No me pegues tú, grosero! ¡Quítese! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese! ¿Qué quiere hacer? ¡Oh, sin cabeza! Aquí no salió nada ¡Ahí está! ¡Ven aquí, señores! ¡Vamos a partir caras! ¡Buah! ¿Tú también? ¿Tú también? ¡Ah! ¡Quítate! ¡Chin! ¡Ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Venga! ¡Comida! ¡Buah! ¡Oh! ¡No me pegues! ¡No me toques! ¡No tienes derecho a tocarme! ¡Venga! ¡No! ¡Ven a mí! ¡Yo pelearé por ella! ¡Ay! ¡No! ¡No es cierto! ¡Era broma! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me revillenta la cara! ¡Qué rayos! ¡Fina la cara! ¡Finita! ¡No! ¡Vengan! ¡Otra vez desde aquí! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Quítense! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rápido, rápido! ¡Fua! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahí va! ¡Quítese! ¡Ven, bien, 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 bien! Así mero La comida Que no creo que necesitamos Muy bien, el dinero Nunca hace falta Bueno, sí, sí, sí hace falta Pero no para mí ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bomba! ¡Oh, mi cara! ¡Bien, vampirito! ¿Como una sticky bait? ¿Algo así? ¡No! ¡Ah! ¡No me toquen! ¡No tienen derecho! ¡Muéranse! ¿Por qué no se juntan? Para que se mueran juntos todos Una vez por todas mueran ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Estoy en qué llamas! ¡Llamas a mí! ¡Au! ¡Au! ¡Mi cara! ¡Venga! Vamos a por la comida Muy bien Con eso estamos full ¡Vamos! ¡Uah! ¡Ay, no le di! ¡No me toques tú! ¡Uy, va! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Nivel 13! ¡Venga, venga, venga! ¡Siete niveles más y me puedo poner eso! Yo creo que con ese mazo Es el que abre la puerta, ¿no? ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Aquí hay uno atrás? ¡Oh, santa madre! ¡Venga! ¡Buah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Buah! ¡Muere, muere! Bien, excelente Llegamos rapidísimo ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Es que te revienta la cara! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, la santa? ¡Madre, qué fin! ¡No, po! ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No hay que dejar que me pegue! ¡No hay que dejar que me pegue! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Ese ataque no! ¡Ese ataque no! ¡Oh, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! ¡Eso, huye! ¡Eso es! ¡No vengas! ¡Ay! ¡Santa madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Comida, comida, comida! ¡Sí, cierto! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Van a reventar a la princesa! ¡Dios! ¡Venga, excelente! ¡Quítese! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ven a mí! ¡Muele! ¡Muele! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Se va a matar a sí mismo! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No te acerques a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Salté! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, jesús! ¡Ya sale y ven a que te reviente! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dios, muere! ¡Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, muere! ¡Ya casi falta! ¡No falta nada! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Uh! ¡Campeones! ¡De la boda! ¿No? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¿Se me enoja? ¡No, no! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué? Vamos a tener que ir otra vez por ella Con lo que me costó matar a ese ¡Wiii! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquate! ¡Venga, venga, venga! ¡Que ya casi rescatamos a la princesa! ¡Hoy va! ¡Quítase, quítese! ¡Eso! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muera, muere, muere! ¡Salte de aquí! ¡Uh! ¡Usted también, quítese! ¡Ah! ¡Ya vienen más! ¡Quítese! ¡Oh! ¡Dios combo! ¡Venga! ¡Wow! ¡Electrocutado! ¡Au! ¡Muere! ¡Salte! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo meto! ¡Uy va! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Los, los, los, los bandidos! ¡Los Robin Hood Pirata Hacks! ¡Es de aquí! ¡Tiré a los dos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me tiraron! ¡Dios! ¡Uy va! ¿Qué es eso? ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Me tiré yo solo! ¡Ay! ¡Salta madre! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡Ah! ¡Hácate! ¡Bien! ¡Quítese! ¡Me alcanza! ¡Eh! ¡Muere! 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 ¡Quítate de aquí! ¡Uy va! ¡Ah! ¡Quítese! ¡Ay! ¡Torpe! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me van a reventar la cara! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me bugué? ¡Ayúdenme! ¡Se bugué! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡No puede ser! ¡Venga! Bueno, en lo que estoy trabado Vamos a ver ¿Cómo vamos? ¡Tres! 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 ¡Venga! ¡Salte de ahí! ¡Ah! ¡My God! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos a tener que salir al mapa! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡Venga! ¡Vamos a hacer eso! ¿Qué es eso? ¿El castillo? ¿Esto qué es? ¿El desfile? ¿Esto qué es? ¿El castillo? ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver qué es esto Tienda de la iglesia Muy bien Tienda de la iglesia Vamos a ver Gracias por tu O... ¡Ah! Donativo Donativo es eso ¿Qué es esto? Magia, ¿no? Más 5, menos 2 Pociones Pociones vamos a comprar Aunque la verdad No sé si se ocupe Tres Cuatro Cuatro Cinco Muy bien Vamos a llevar un 5 ¿Qué es esto? Magia, ¿no? También ¿Y qué es esto? Monkeyface Aumenta tu suerte Para encontrar objetos ¿Nos lo compramos? ¡Eh! ¡Nos lo compramos! Vení y te hablaré Más Venga, vamos a ¡Ah! Ahí ya Vamos a cambiar esto ahí Ahí está bien Excelente Ok, vamos a pulsar H Y vamos a que nos hable De nuestros Nuevo compañero Monkeyface Aumenta tu suerte Para encontrar objetos Dush Pensé que ibas a decir Algo más interesante Pero no Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado el video Pueden seguirme en Twitter En ArrobaMZGolden0 Yo soy MZGolden0 Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!